¡Noches, Raymond y sus amigos! ¡Noches, Raymond y sus amigos! El Hospital Oncológico y esperamos llegar con buenas noticias en junio 3, que llegamos a Cataño, si Dios quiere, con todos los voluntarios. Esta caminata va dedicada a los voluntarios que han estado siempre con nosotros ahí, sacrificándose, dejando su trabajo y su familia para buscar ese dinero y ayudarnos. Pero de una vez siempre se nos ocurre caminar en verano. ¿Y qué uno hacía en verano antes? ¿Qué uno hacía? No, estaban los campamentos de verano, pero eran muy caros. En casa no había dinero para llevarme a campamento de verano. Entonces, ¿qué yo hacía? Pues, me decían, pues, no, vete ahí al centro comunal, se reúne un grupo ahí. En el centro comunal ahí se reúnen grupos. Entonces, lo que había era, hay una exhibición ahí de animalitos. Llegaba una cabra ahí, tomé ya, no había nada. Entonces, te ponían una película ahí un rato para que los nenes no molestaran. Decían, por fin, hoy, una casa de brinco y una fila como de mil nenes. Y yo ahí. Entonces, antes de que a mí me tocaba, se rajaba la cabeza de alguien, se acabó la casa de brinco. La vaciaban. Decían, mañana vamos a dar unas vueltitas en caballo. Un pobre pony que llevaban, que el pony en la tercera vuelta ya estaba cansado y tenían que salir de él. Bueno, nada, se acabó el campamento ese porque la verdad es que no funcionó. ¿Y dónde era el campamento de verano antes? En la oficina de tu mamá. En el trabajo de tu mamá. Ahí es que te llevaban a cuidar. Mientras tu mamá estaba trabajando, tú estabas ahí. El jefe no estaba muy contento. Entonces, ahí que yo hacía, pues, me sacaba fotocopia de la cara. Me sacaba fotocopia de la mano. Me ponía a agrapar todo lo que veía. Hasta que un día encuentro a mamí llorando. Y me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, ¿qué pasó? Y dice, trituré unos papeles importantes de la oficina. Lo metí. ¿Qué yo vi eso tan curioso? Y rompía los papeles. Los trituré. Pero me dieron una oportunidad más. Me pusieron a archivar. Hasta que un día encontré que si levantaba el teléfono y ponía asterisco 66, todo el mundo escuchaba. Entonces, tú venías. Tú, 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 tú. Por todo el edificio. Hello. ¿Hay alguien ahí? Soy el diablo. Bueno. Me botaron de la oficina de mamita, embotado. ¿Y dónde me mandaron de campamento? A casa de abuela. Qué chévere. Mientras mis amiguitos estaban en la playa, estaban en Disney, yo estaba encerrado en casa de mi abuela, que lo único que vi era novela, porque no había cable TV, no había nada. Y era ver novela y practicar las tablas de multiplicar todo el día. Si me dejaba correr bicicleta era dentro de la marquesina, porque no podía salir a la calle. Si jugabas con una bola en la casa, no estás hecha para jugar con bolas dentro de la casa. Yo aburrío en bicicleta toda la tarde. Y si te aburrías más, pues hacía, ahora voy a hacer el ocho, voy a hacer el ocho. Voy a hacer el ocho. Bueno, llegaba a la escuela y yo veía a todos mis amiguitos quemados, bronceados, con un pucas. Y yo era el único que me sabía las tablas de multiplicar y tenía una especialidad, sacando gandules. Pasamos por mucho, pero hoy sí que vamos a disfrutar en el programa y vamos a pasar por mucho aquí. Nos vamos con el hashtag. Te enganchaste a la gorra de la vida. A la vida porque las camisas no me servían. ¿Qué tamaño la compraste? Don GX. La tiene una amiga mía ahí. Tengo un amigo técnico que está aquí que tampoco le sirve la camisa. Bueno, no va a ir a trabajar a la salida porque no quiere que lo vean tan marshmallow. No quiere, no quiere, no quiere. No, yo estoy ya acá. Pero está bien, poco a poco, el año que viene la mujer te sirve. Pero está bien, la gorrita te queda muy bien. ¿Y cómo te ha ido a ti? Viste, estaba hablando de mi abuela y todo eso. Sí, yo estaba pensando en mi abuela. Por eso te vi. Yo estaba noche durmiendo y uno se pone a recordar cuando uno era los chamaquitos. Sí, claro está. Que una vez yo pasé para la cocina, estaba la abuela mía. ¿Qué hacía? Mirando los gabinetes de la compra. Mirando los gabinetes de la compra. Sí. ¿Y mucho tiempo estuvo ahí? Sí, cuando vuelvo otra vez, como dos horas todavía mirando los deseos. Yo digo, oye abuela, pero ¿qué te pasa a ti que estás mirando tanto para los gabinetes? Dice, ay muchachos, igual que yo fui al doctor. Oye, que me dijo que cuidara el azúcar. Es que antes, esas edades ya, como que se iban perdiendo el tiempo. Ok. ¿Cuál es el hashtag? Bueno, solamente tienen que entrar en Ajemo y su amigo. Ajá, claro está. En el hashtag. En el campamento yo. Cuéntame, en tu época de campamento, que por todo lo que pasaste y así nosotros arrancamos ahora, nos vamos con los borrachitos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿No ves que estoy escribiendo cosas? ¿Qué cosas? Cosas de negocio. Mira, alguna cosa. Ponte a trabajar tú en tu trabajo y déjame trabajar en mi trabajo en paz. Ok, perdón, era solo por curiosidad. Pues deja de estar curioseando. ¡Ay, pues ya! Perdón. Perdón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Paco! tú no estás borracho. Yo estoy borracho pero soy un borracho digno. ¿Ah, sí? Sí. A mí el que me mira jamás diría que yo estoy borracho. Mira, miren esto, miren esto. ¿Qué es eso? Estoy haciendo balance. Ay, por favor. Ya, pero Paco, eso es una leña de balance, es una porquería de balance lo que estás haciendo ahí. No te oigo porque yo estoy arriba, yo no estoy en el piso allá abajo tirado. Mira, Paco, para tu información, yo no estoy en el piso por borracho. Que lo soy, pero no estoy en el piso por eso. Estoy en el piso porque la presentada de riso está tratando de averiguar qué es lo que yo estoy haciendo en el celular, ¿ok? Oye, es verdad, verdad, que las mujeres siempre están tratando averiguar que uno tiene en el celular, todas son iguales. ¿Verdad que sí? Todas las mujeres son unas presentas. Es verdad. Porque son las presentas. ¿Perdón? ¿Cómo que todas somos unas presentas? Porque lo son. O sea, ahora dime tú a mí, ¿tú no tú no chequeas el celular del novio tuyo? Claro que no. Segura, segura, nunca. Bueno, el celular de Pito yo nunca lo he chequeado, pero el jevo que tuve antes que estuve con Pito, pues ese sí lo chequeé. ¿Viste? ¿Viste? Ahí está bien, pero no sé. ¿Tú sabes por qué? Porque todas las mujeres son unas desconfiadas. ¿Tú sabes que mi mujer, Lulín, está convencida de que todo lo que sale por mi boca es mentira? Y no es así. Yo hablo, yo hablo con la verdad siempre, siempre. Yo tan feo como tan franco. Yo no digo mentira, yo con la verdad. Siempre, porque yo, yo no le tengo, aunque me dé problemas, porque yo no le tengo miedo a mi mujer. ¡El Lulín! ¡El Lulín, escóndame! Bueno, contesta. Bueno, contesta. ¡El Lulín! ¿Contesta? Tengo miedo. Vale. ¡El Lulín! ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás? ¡Ay, chica! Aquí en el trabajo. Que el jefe se levantó, negrero hoy. El jefe dijo que hasta que no, no entreguemos los informes nadie sale de aquí. ¿Cómo? ¿Borracho yo? No, negra no. No, es que estaba, estaba hablando con unos clientes extranjeros en, en, en francés. Sí, se me quedó el acento, eso, eh. Pero. Claro que yo hablo francés, pero como tú no lo sabías después de tantos años. Perfecto, hablo francés. Te voy a cantar una canción. Aquí va el himno de Francia, en francés. Paco. ¿Qué? Tú le acabas de enganchar a tu mujer en la cara. Exacto. Tú eres, tú eres hombre muerto, hermano. No, no. No, yo le escribo ya mismo y, y le, le explico que fue que se cayó la llamada. ¿Y ella se cree eso? Lleva 15 años creyéndomelo. Yo siempre le digo que es que en la oficina no hay señal. Desde el primer celular que tuve, que no tengo señal, se caen todas las llamadas. Gracias a Dios que tú nunca mientes. No, 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 no. Yo, yo, cuando, cuando estoy borracho miento. Pero sobrio no, sobrio nunca. Pero, ¿verdad, se pago? ¿Y ella no ve la diferencia? Sí, ella lo ve al otro día por la mañana. Siempre me pelea. Me pelea por las cosas que hice cuando estaba borracho y yo siempre le digo, disculpa, un momento. Yo estoy sobrio ahora. Tienes que hablar con el yo borracho. Porque, yo no sé lo que pasó, yo no estaba allí. Paco, Paco, tú no, no me digas que tú le dices ese disparate a algo. Claro que se lo digo. ¿En la cara? Así mismo, se lo digo en mi mente. Con la boca le digo, ok. ¿Ves? ¿Tú ves por qué a los hombres hay que chequear el teléfono? Cuando uno chequea un teléfono es porque uno no confía y cuando uno no confía es porque la intuición te dice que algo anda mal y la intuición nunca falla. Por ejemplo, cuando yo descubrí el celular de mi ex, me di cuenta que él estaba saliendo con tres tipas. Anda. Tres tipas a la vez y ahí inmediatamente lo dejé a tiempo. Y a Pito no he tenido que chequearle el celular porque él no me ha dado motivos de yo sospechar. Claro. A mí Luli me chequea, me chequea el celular todo el tiempo. Pero a mí no me importa porque yo, mira, yo no tengo nada que esconder, yo no le tengo ni contraseña. ¿Contra? Para nada. Por lo menos eres mentiroso y no eres mujeriego. Seguro que sí, sí. Mira, a mí ni las mujeres que yo trato de contactar en Facebook me escriben para atrás. Vengan acá, ¿ustedes en serio nunca le han buscado el teléfono a su esposa ni siquiera por curiosidad? Sí. No, yo no. Sí, yo sí. Ok, ¿qué tal? Bueno, realmente no mucho. Eso sí, eso sí, Aurora habla peste de mí con sus amigas y eso, tú sabes, me duele. Sobre todo una vez que le estaba escribiendo una amiga que cuando yo llego borracho a la casa el soldadito no se puede poner en atención. Y es verdad. Pero eso es mentira. No, no, por eso es que me duele porque es verdad. Pero eso realmente no es nada. Tú sabes que Luli, mi mujer, tiene un chat con las amigas que se llama El Borracho inútil. Eso es de mí. Sí, hasta pone meme con mi foto y todo. Ay, ¿cómo tú sabes eso si tú ni que no buscas en el teléfono de tu esposa? No, porque ella me añadió en el grupo. Ah. Tú pones meme tú mismo. Yo pongo meme mío, digo cosas que ellos no saben. Digo, eso realmente no está bien. Ahora, te voy a decir una cosa. Luli, las amigas podrían escribir comedia. Porque las cosas que escriben en el chat yo me muero de la risa. Es que Aurora, mi esposa, está incluida en el chat y me lo enseña. Lo puede meter. Ay, dile a Luli que me añada, por favor. Me encantaría estar en ese grupo. Como yo los tengo que aguantar ustedes todo el tiempo, me vendría muy bien desahogarme. Qué graciosa. Ay, mira la tatín, la tatín. Yo sé que tú estás escondiendo algo, Pepe, yo lo sé. ¿Y cómo tú sabes que yo estoy escondiendo algo? ¿Cómo lo sabes? Porque estás dando todas las señales. ¿Qué señales? ¿Qué señales? ¿Qué señales? Cállate, que estoy hablando con mi amiga. ¿Qué señales? ¿Ahora soy tu amiga? Claro, dime. Primera señal, tiene el teléfono vibrando. Segunda, cuando le llega un mensaje, él coge el teléfono, se pone de espalda a los demás para poder leer el mensaje. Y tercero, cuando termine de leer el mensaje, pone el teléfono boca abajo. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¿Ves? Uno, dos, tres. ¿Viste? Nos salvamos con ciencia y rizos. Ha hecho una detective. Soy buena. Mira, tú, dime la verdad en la cara. Háblame de frente. Tú tienes a otro. Estás bebiendo con otro hombre. Dímelo. Yo no voy a caer en esa vergüenza pública. Yo no voy a ser el otro. Yo no soy trago de segunda barra. Por favor, chico, no. Yo solamente bebo contigo. Lo que pasa es que conocí a una muchacha por internet. Lo sabía. No, no, pero no es lo que tú piensas. No es nada malo, es algo inocente, de verdad. Ella, mira, escucha, ella es de New Jersey. De verdad. Y está casada también. Se llama Mayra, pero es un vacilón, es el juego. Yo le escribo a ella que ella está bien rica, ella me escribe que yo soy guapo y nos coqueteamos, tú sabes, pero este embuste, este embuste. ¿Y ella sabe que es para chavar? Dios mío, claro que sí, chica, por supuesto. Es como los juegos estos de video que tú vives una vida que no es la tuya. Entonces, lo que yo hago es que decimos fresquería, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas que nos haríamos si estuviéramos uno frente al otro. Mira, mira, mira lo que yo le escribí aquí. Yo le puse, si estuvieras delante de mí, me escaparía contigo a Culebra y haríamos el amor toda la noche al lado del tanque que hay ahí en flamenco. En flamenco, en la arena bajo un cielo estrellado. ¿Ve? ¿Ve que son cosas que nunca podrían pasar en la vida? ¿Y por qué nunca podrían pasar en la vida? Dios mío, Rizzo, número uno, porque ya no vive aquí y número dos, porque hacer el amor en la arena es bastante complicado porque la arena se te mete por unos sitios que cuando tú tratas de desarrollar un movimiento se guaya un poco y la cosa se pone muy incómoda. Ok, yo creo que a tu esposa no le va a dar ninguna gracia que tú estés con ese jueguito. Ay, Dios mío, por favor, ¿se entiende? Si esta mujer no significa nada para mí, no... Pérate. Ay, menos mal que no significa nada para ti. Tienes más cara de enamorado. ¿Qué la cara de la... No, chicas, no, mira, es que me acaba de escribir que me tiene una sorpresa. Yo creo que ya mismo me va a enviar una foto fresca, una foto. Hola. Hola. Pepe. Mayra. ¡Sorpresa! ¡Qué! ¡Pasará!